Quisiera morirme en una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del mazo ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento me gane el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime gran dinero, tú sabes de veras A los cuantos tramos me olvido de ella Ella me cambió por el monedas Yo llegué a ver, me voy a vivir en una buena pena